Durante el embarazo se experimentan diversos cambios en el cuerpo y a menudo se descuida la salud bucodental. En el tercer trimestre y los primeros meses de la lactancia, la composición de la saliva cambia, afectando la susceptibilidad a las caries. La gingivitis del embarazo, que es la inflamación de las encías, es común debido a cambios hormonales y vasculares, lo que puede provocar sangrado. Controlar la inflamación es crucial, ya que algunos estudios sugieren que podría estar vinculada a partos prematuros. Se desmiente el mito de que el feto extrae calcio de los dientes de la madre. En realidad, lo obtiene de su dieta. Si la dieta de la madre no es rica en lácteos, lo normal es que el feto coja ese calcio para formar su propio esqueleto de las reservas esqueléticas de la madre. La movilidad dentaria, atribuida a la hormona relaxina, es más probablemente causada por la gingivitis. Náuseas y vómitos durante el primer trimestre generan ácido que puede desgastar los dientes, destacando la importancia de una higiene bucodental rigurosa y revisiones odontológicas regulares. Se recomienda consumir lácteos para remineralizar el esmalte dental. Doctor Muelita, tenemos todos los medios para hacerte sonreír.